Música Yo soy Adriana Jiménez Aga y soy especialista de asuntos internacionales en Cal OES. Trabajo en la oficina de asuntos internacionales que coordina las visitas extranjeras para compartir las mejores prácticas que desarrolla memorandos de entendimiento binacionales, que sirve como asesora sobre política internacional y que trabaja con gobiernos extranjeros del Departamento de Estados de Estados Unidos para coordinar recursos durante desastres. Disfruto mi trabajo porque esta agencia reúne a personas dinámicas con el propósito colectivo para servir a California. Puedo jugar un pequeñito papel en la creación de amistades internacionales y juntos enfrentar problemas globales que transcienden fronteras. Mi nombre es Adriana Jiménez Aga y yo soy Cal OES.